En concreto, a las personas que manifestaron preferencia por el PRM y después se les preguntó sobre su preferencia, los datos arrojados fueron los siguientes. Rubén Polanco obtuvo el 48.82% de las personas secuestradas que manifestaron preferencia por votar a candidatos del PRM. Le siguió Lora Pérez y yo con el 19.80% y en Vargas con el 4.5%. Finalmente, Elías Salvaje obtuvo solo un apoyo del 1.42% de los entrevistados.